Música Como dice esta señora, no solamente hay amores que matan, sino que efectivamente hay cosas que hacemos sobre los pacientes que también matan. Y creo que en mi práctica y experiencia clínica la he embarrado tanto como con esta entidad. Por lo tanto, a pesar de que me cae pésimo, logré hacer las paces con ella y entenderla de mejor forma. Y por lo tanto, siento menos estrés, creo que podemos manejar mejor los pacientes y podemos sentirnos cómodos, sobre todo a la hora de verlos. Así que como dije, efectivamente hay que tener harto cuidado, porque muchas de las cosas que hagamos con estos pacientes pueden cambiar mucho o pueden cambiar el curso de sus resultados. Bueno, como siempre, las enseñanzas del lado de la luz. Inestable, a pesar de que le hayan dicho esto siempre, no es siempre igual a electricidad. Creo que Pineda ya había hablado un poquito de esto. En segundo lugar, estable, este paciente no es nada más nuestro. Este paciente va a tener un seguimiento con un especialista. Por lo tanto, aprendan de nuestros errores. Al principio partimos la medicina de urgencia peleándonos con todos los pisos. Y nos dimos cuenta que cuando consensuamos y llegamos a acuerdos, de todas maneras el resultado de los pacientes es mucho mejor. Por lo tanto, estable hay que consensuar cuál es la conducta. Y de todas maneras, nuestro botón de pánico, en caso de que querramos hacer cosas, va a ser la electricidad. ¿Alguien sabe quién es este señor? Y no es Kahneman. Ya, perfecto. Y tampoco es el que tiene todas las frases célebres. Sir William Osler. Así que tampoco es. No es como digo. Pero todos los cardiólogos leyeron su libro. Este es Eugene Bronwyn. Eugene dice en su libro que cuando tú vas a ver, para que ocurra una fibrilación auricular, tienen que pasar dos cosas. Tiene que haber una masa crítica de células auriculares que tengan problemas. Y además, un estado hiperadrenérgico. Por lo tanto, cada vez que pensemos en fibrilación auricular, pensamos en estas dos cosas. O el corazón tiene algún tipo de anomalía, o tiene, disculpenme, algún tipo de anomalía, pero está en presencia de un estado hiperadrenérgico que la está gatillando. Si piensan siempre en esto, es mucho más fácil de entender la fibrilación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos múltiples focos que están descargando y que tratan de todas maneras de pasar por el nodo atrioventricular. El nodo atrioventricular viene siendo, como Joe's Don't tratando de parar esta cruzada, de estímulos que vienen hacia él. Es efectivamente, y mírenlo de otra forma, imagínense el portero de una puerta de un concierto donde todo el mundo quiere entrar. Y él logra parar algunos, se le cuelan muchos, y efectivamente a veces logra parar casi todos. Pero es el nodo atrioventricular el que va a gatillar o el que va a definir cuál va a ser la frecuencia de mi paciente. Por lo tanto, es el nodo atrioventricular nuestro aliado, pero a veces meternos con el nodo atrioventricular puede ser que sea nuestro mayor enemigo. Siempre que vemos este tipo de arritmia, siempre tenemos dos caminos, y siempre nos enseñaron que es dos caminos. El camino que es el inestable y el camino que es el paciente estable. El camino inestable nos dijeron fácil, es electricidad. Y todo el mundo trata de preguntarle al pobre señor si está inestable. Señor, dígame si está inestable. Le doy el pecho, le falta el aire, efectivamente tiene algo que yo piense que pueda servir porque es mucho más fácil. Ahora bien, el problema es que qué cosa es lo que define la inestabilidad del paciente. Efectivamente, compromiso de conciencia, insuficiencia respiratoria, dolor torácico, tensión, shock. Y a Pineda también les había adelantado que la inestabilidad depende de qué cosa, depende del gasto cardíaco. ¿Conocen otras enfermedades que pueden alterar el gasto cardíaco? La respuesta es que sí. La respuesta es que sí. Y efectivamente, hay que recordar que hay pacientes en que su respuesta fisiológica a esta disminución del gasto es aumentar su frecuencia cardíaca. Por lo tanto, a la hora de identificar lo que mantiene su gasto cardíaco es efectivamente el aumento de su frecuencia cardíaca. Y el problema, en este grupo de pacientes, o en un grupo de estos pacientes, ellos no pueden aumentar la frecuencia cardíaca de ninguna otra forma que de una forma de fibrilación auricular con respuesta a la artícula rápida. Y por lo tanto, lo que lo está manteniendo vivo es efectivamente aumentar su frecuencia cardíaca. Y si nosotros nos empezamos a meter con su frecuencia, pues flaco favor le vamos a hacer. Siempre hemos pensado que, o siempre hemos tratado de averiguar dónde o cuál es la causa. ¿Qué vino primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Es la fibrilación auricular el responsable de la inestabilidad de mi paciente? ¿O es la inestabilidad de la enfermedad que tiene mi paciente lo que efectivamente gatilló una fibrilación auricular con respuesta a la artícula rápida? ¿Y qué es lo que casi siempre piensan todos? Están en todas las guías. Le echan la culpa de todas maneras a la fibrilación auricular. Y eso hace que tratemos compulsivamente de arreglar la fibrilación auricular. ¿Qué dice la evidencia? Que efectivamente existen, por el otro lado, muchas causas que pueden hacer que la fibrilación auricular tenga respuesta ventricular rápida. Y cuando uno va a la evidencia, la evidencia es lo que te dice que en el servicio de urgencia, los pacientes con fibrilación auricular, la mayoría tienen una causa que no es la fibrilación auricular para tener este tipo de respuesta. Por lo tanto, a pesar de que la evidencia es abrumadora respecto de que casi siempre hay algo más en el servicio de urgencia, seguimos tratando la fibrilación auricular como responsable. Y el problema es que a la hora de tratar de pararlo, podemos matar a nuestro paciente. La respuesta frente a esto es que cosa, cada vez que vean un paciente con respuesta ventricular rápida en la fibrilación auricular, aguanten el perro interno que llevan dentro, ese perro rabioso compulsivo por hacer cosas, deténganlo. ¿Por qué? Porque no hay nada más importante en la medicina que pensar. Siempre y cuando puedas pensar, tu paciente le va a ir mejor. Busquen una causa que sea desencadenante y efectivamente tratenla. Una vez recuerdo que tuve un paciente que estaba a 180 por minuto y le pasé 200 cc de suero fisiológico. Casi fui condenado en el piso de cardiología, pero ¿cómo se te ocurre pasarle 260 cc? Bueno, después de eso bajó la frecuencia. Y el paciente lo que tenía era una sepsis de foco abdominal. Entonces piensen, actúen, pero no traten de actuar automático, porque de todas maneras pueden embarrarla. Por lo tanto, en los pacientes inestables la electricidad sí, después que yo tomé la decisión de que ese paciente la causa de estar inestable es la rinde. ¿Y qué dice la evidencia? Que la mayoría de las veces no lo va a hacer. ¿Ok? Entonces, como sé que efectivamente es esto, lleva tiempo, lleva análisis, lleva el entrenamiento que ya hablamos inicialmente, lleva acciones y ver cómo la respuesta a estas acciones. En el paciente estable, en el paciente estable, tenemos tres caminos, o dos caminos principalmente. Control del ritmo y control de frecuencia. Y por supuesto, una profilaxis embólica. Esta ha sido siempre la gran batalla, el caballito de batalla. Si efectivamente usted está con el doctor Donoso, el doctor Donoso es un fiel amante del protocolo agresivo de Otago. Pero significa el doctor Donoso que se lo leyó bien y sabe a qué pacientes va a aplicarle el protocolo agresivo de Otago. Y a qué pacientes no lo va a hacer. Por lo tanto, ¿qué dice la evidencia? Que si efectivamente tú tomas esta decisión en el servicio de urgencia, o sea, o lo dejas con frecuencia o lo dejas con control del ritmo, va a morirse igual. Por lo tanto, no vas a matar a nadie, generalmente, si, o no cometes un gran pecado, si dejas a tu paciente con fibrilación auricular dentro de tu visita de urgencia. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que ante la duda mínima de que podés hacer daño con tu intervención, mantente en la zona segura. Y la zona segura es control de tu frecuencia. Ahora bien, la evidencia es espectacular, qué lindo, somos todos peiperólogos, pero hay que preguntarle a los pacientes. Y la pregunta a los pacientes es, ¿cómo te gusta estar a ti? Y la mayoría, no sé por qué, le gusta estar con el ritmo sinusal. Por lo tanto, de todas maneras, la calidad de vida del paciente no es igual con su ritmo sinusal que, efectivamente, con su filoación auricular. Y eso es una realidad. Por lo tanto, hay que saber cuál es el miedo a la hora de tomar una decisión de que yo voy a intervenir y voy a hacer un control de ritmo de la urgencia. ¿A alguien le ha pasado esto? ¿O lo ha visto? Desgraciadamente, a mí sí. Y lo he visto, y me ha pasado. O sea, un paciente que le hice un control de ritmo en el servicio de urgencia, se quedó hospitalizado, y lo vi en la mañana, a las 7 de la mañana, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cómo pasaste la noche? ¡Excelente! ¡Gracias, doctor! Así que fui llamando al equipo de neurología, al neurolobascular, por favor, ayúdame, porque no hay nadie que me salve de esto. Por eso este paciente sale con que nadie haya que ser. Pero este es el gran miedo que tienen los pacientes. Por lo tanto, se ha marcado un número mágico, como todo en la medicina, que está lleno de números mágicos y que uno tiene que saber de dónde salieron. Y la meta de las 48 horas es porque en una gran, o en la revisión más grande que se hizo de filiación auricular, ninguna filiación auricular documentada por debajo de las 48 horas hizo algún tipo de fenómeno en cuanto. Y de ahí sale el número mágico. No hay otra cosa más. Y te dicen que si tú tienes la certeza absoluta de que tu paciente está con menos de 48 horas, deberías hacer un control de ritmo. Y si no, deberías estar controlando la frecuencia, ver que es seguro y llevar a tu paciente a tu control de ritmo cuando sea seguro. Y eso significa una ecografía transesofágica. Por lo tanto, significa hospitalizar a un paciente. En algunos lados hace 15 llamadas para que alguien se haga cargo de él. En otros lados que no hay cama. Por lo tanto, de todas maneras, no nos gusta hospitalizar pacientes. Hablamos del protocolo de Ottawa. Y que dice el protocolo de Ottawa que en Canadá, en grupos de pacientes que tenían un episodio de filiación auricular que era bastante fidedigno, que había empezado a menos de 48 horas, a estos pacientes el 97% se les dio de alta a la casa con un protocolo agresivo donde se hizo control de ritmo en el servicio de urgencia. Y esta alta fue de 4 a 6 horas. ¿Qué pasa con esto? Que efectivamente la evidencia hay que leerla, no quedarse solamente con los resultados. Y los pacientes que entraron a este protocolo, eran pacientes que eran bien seleccionados. Por lo tanto, generalmente, casi todos entran en menos de 12 horas. Con pocos signos vitales. Con pocos signos vitales. Mejor la que con todos los signos vitales. Con pocos factores de riesgo. Y estables. Casi todos pacientes jóvenes. Esto no es aplicable al viejito de 85 años que se levantó diciendo que estaba palpitado. Por lo tanto, extrapolar evidencia al grupo de pacientes que no es, lo único que hace es que le embarremos. Si el paciente efectivamente cumple estos criterios, igual deberías consensuarlo con tu servicio de urgencia. Hay lugares con tu, disculpenme, con tu unidad de cardiología. Hay lugares con que esto ya está más que conocido. Y ellos mismos llegan a los cardiólogos y te dicen, ¿sabes qué? Hay cardiovierta, no importa, vale, yo lo controlo. Pero hay lugares en que no está esto aprendido. Y significa que sean malos lugares, buenos lugares, no. Pero el problema es que vamos a requerir un cardiólogo para controlar a estos pacientes. Y si el cardiólogo no está de acuerdo con el protocolo agresivo de Ottawa, yo no puedo empezar a hacer cosas que después el médico que lo tenga que controlar no esté de acuerdo. Y adivinen qué va a pasar si sale mal. El médico te va a condenar hasta la quinta penana. Por lo tanto, aprendan de nuestros errores. Consenso en esto de antes. Hablen con los tratantes. Hay muchos que le van a decir, ¿sabes qué? Sí, no hay problema, lo podemos mandar. ¿Sabes qué? No, no lo mandes porque no me gusta. ¿Sabes qué? No estás seguro. Pero téngalo hablado de ama antes de ponerse a hacer cosas que sean, aunque tengan, la razón por la evidencia. Tasa de conversión farmacológica, más o menos nomás. Efectivamente, esta que es como la estrella, todo el mundo, es como el caballito de batalla a todo el mundo y en unos centros la usan mucho, en otros la usan menos, pero esta droga tiene un problema. Tiene un problema importante, o tiene varios. Pero uno de los problemas que tiene es que para una conversión rápida, en menos de dos horas, es bastante similar al placebo. Por lo tanto, si yo quiero rápidamente sacar a este paciente y hacer un control de ritmo, este paciente no va a servir a esta droga. Después, efectivamente, de las ocho horas, ahí se empieza a diferenciar un poco. Pero no es superior a otros antirrítmicos que tenemos y que podemos utilizar. Y ojo, ojo con usar la misma droga para todos. Ojo con usar cualquier otra droga para tratar de resolverlo todo. ¿Por qué? Porque este es un patrón que todos los médicos de urgencia conocen. Todos ustedes, que están en años de formación, se los enseñaron desde el principio. Y este patrón es una fibrilación auricular que, ¿qué cosa tiene? Tiene lugar, primero, en un complejo que es distinto a los demás. Y está más de 200 en algunos lados. Por lo tanto, significa que está algo, está latiendo más. Hay una vía accesoria. Y esto se llama, como muchos dijeron, una fibrilación auricular preexcitada. Significa que existe un World Parkinson White en los cuales el nodo atrioventricular nos está salvando la vida. Y el meterte con él, lo único que hace es que todo se vaya por el áparece específico y tu licencia para matar la estés utilizando de forma correcta. Por lo tanto, en caso de la duda, en el caso de estos pacientes, el tratamiento va a ser siempre electricidad. Hay otros medicamentos. Efectivamente, el magnesio me va a preguntar. Y sí, hay evidencia acerca del magnesio, de todas maneras, pero tampoco es tan efectivo. Pero parece que hace poco daño. Recordar, la fibrilación auricular por sí sola, como dijo la Pineda, las arritmias no tienen entidad propia. Por ejemplo, la fibrilación auricular, para que ocurra, necesito dos cosas. Una masa crítica de células que estén malas y un estado hiperadrenérgico. Y cada vez que piensen eso, siempre van a buscar el estado hiperadrenérgico que está junto con la fibrilación auricular y no se van a poner a darle vida propia a la fibrilación auricular. Por lo tanto, si estén estables, ojo con tratar de darle electricidad. Porque la fibrilación auricular puede ser lo que lo esté manteniendo vida con esa respuesta. En los pacientes estables, consensuar de todas maneras con tu equipo de seguimiento. Y, de todas maneras, tener decisiones que sean previamente ya consensuadas. Y la electricidad es lo que menos te va a poner, te va a meter en problemas. ¿Cuánto electricidad? Depende. Pero generalmente, da uno y doa lo viejo. Preguntas. ¿Manejo frecuencia? ¿Metaloqueo? ¿Pero la ya en ninguna? No sé si... Bueno, su experiencia habla de la gatozía. Ya. Bien. ¿Por qué quiere manejar frecuencia? Es por eso que... En el proceso del paciente que no tenemos como una causa... Bueno, por eso te digo. Pero vuelve a repetir. ¿Por qué quiere manejar frecuencia? Sí. Si ya decidiste, ¿sabes qué? La fibra se auricular está rápida porque quiere estar rápida. No es que esté escéptico. Ya le pasaste un volumen. Ya le quitaste el dolor. Ya efectivamente ve que no está sangrando. Ya viste que no está acidótico. No está polisémico. Después que sacaste todas esas causas. ¿Te molesta el número? Esa es la pregunta. ¿Te molesta el número? ¿Por qué hay otras personas y sus candidatos te dicen? ¿Con cardiopatía estructural o sin cardiopatía estructural? Sí, con cardiopatía estructural puedes usar metabloquema. Con cardiopatía estructural usa... Amigo, ahora vamos a ponerle una cosa. La atosis 2C. La atosis 2C. La atosis 2C, ¿por qué? Yo lo uso. ¿Por qué yo lo uso? Te voy a explicar por qué yo lo uso. Porque no hace nada. Ya está. Entonces, ¿qué hago? Agarro un pozo de la atosis 2C. ¿Le pusiste algo? La atosis 1C. Oh, la atosis 2C. Ah, le pusiste una atosis. Vamos a esperar que espere. Y haga algo. Entonces, por eso se lo pongo. Cuando ya decidiste que la frecuencia no te molesta. O sea, si el paciente tiene una frecuencia alta. Y efectivamente todavía no sabe si es un paciente cardiopatía estructural. Entonces voy a decir lo que me pasó a mí. O sea, en el primer turno de especialista estaba con el doctor Pineda. Y había un paciente que era colombiano. Joven. Que dice, yo soy de Colombia. Tengo una fibulación auricular. Soy migrante. Y no tengo mis medicamentos porque efectivamente migré. ¿Qué hizo yo? ¿Qué hice yo? Control de frecuencia. Agarré. Le puse bromadolol. Y el paciente de pronto cayó en un choque cardiogénico que casi lo mato. Tuve que salir corriendo a llorar a la UCI. Que efectivamente, por favor, dame un cupo porque este es mío. Esta raya es mía. Y el paciente tenía una categoría estructural. ¿Y por qué? Porque los beta bloqueantes también son inodromos negativos. Y ese paciente, lo que tenía neuroneumonia, por influenza, y su frecuencia de 200 por minuto lo mantenía vivo. Y yo se la quité. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Te molesta el número? Si no te molesta el número, tranquilo. Y después de arriba, mucha gente te van a decir, ¿sabes qué? Yo le puse 0,5. ¿Y por qué? Porque después de arriba, ¿quién le hace el ecocardio? El mismo gallo que es cardiólogo y sabe hacer ecocardio. Y te van a decir, no tiene ninguna cardiopatía estructural, le hice las mediciones espectaculares, todo está bien. Las válvulas están bien, los colores para arriba y para abajo, que no sé interpretar. Ellos sí lo saben interpretar. Pero si no te molesta el número, si el paciente no está inestable, no te apures. Si corregir un número nunca es bonito. Bueno, esta fue la clase de fibrilación auricular. Gracias a todos por participar. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias.